... Un poco más allá, Polonia, Legualeza, ¿no? Polonia ya se liberó de la dictadura en ese tipo de soviética. Polonia tiene un primer ministro, presidente y primer ministro. Los dos eran famosos no por su profesión ni por la entidad política. Los dos fueron miembros del grupo Polonia, los dos más famosos de ese país. Y como políticos no lo están haciendo mal. O sea, ya hay gente que ha empezado ya en Gran Bretaña hay unos roqueros en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, que son los más incendiarios que pueden tener esta Cámara, quitándole privilegios a la Cámara de Dolores que no son para nada. Porque a su campaña le trae a que no existe un duque, un conde, para qué, ¿no? Príncipe, ¿no? Para tapar el escándalo del Príncipe Javi, no últimamente, que salió de nubes, qué sé yo, se han gastado más de 20 millones de euros. Imagínense, ¿no? Entonces, ya están haciendo un poquito más de presencia política activa también, ¿no? Pero con ese tipo de ideas, ¿no? ¿Ya? Y, este, pueden pasar, siéntamos casi acabando con este ahí. No les puse el video de muy arreglo, porque de repente mal, mal la vida es más conocida. No, hubiera arreglo igual, ¿no? Y se fueron a grabar el tema, estaban grabando la canción, a beneficio del África, pero el documental, lo pueden ver en internet también, cuando están grabando la canción y de eso suspenden, como es a la medianoche, grabar, ya me decía, la medianoche, vamos a suspender un ratito un break, pues, para comer algo, ¿no? Y presentan a dos mujeres y piquen. Yo solo las verifico por la crítica, ¿no? Y describían, ¿no? Los problemas. ¿Y por qué dijeron a esas dos mujeres porque tenían más tiempo, porque todos los hijos de ellos ya habían muerto de la prea, no tenían más tiempo, ya podían, tenían el tiempo, ya tenían que estar cuidando, esos hijos pudieron ir, un drama así terrible. Y, y, y pueden ver ahí a todos los artistas, unos más para vosotros que otros, este, llorando y comprometiéndose en el tema, porque una cosa que a uno le cuenten es como que les hubiera hablado es que traemos a una persona acá que soy cómodo en el friaje, una cosa así más, más, este, bíblica, y el que estamos acá es otro de los temas, este es el año 90, Berlín, la caída del muro de Berlín, y la caída del muro de Berlín se realizó, no puede ser de otra forma, como un proyecto rock, sobre un álbum del grupo Pink Floyd, Roger Wonders, que es este músico que te digo que estuvo dominado en el Nobel de Economía, The Wall, que fue también una película en el movimiento Alan Parker, no solamente contra la guerra, sino de la alienación del hombre por el sistema económico, político, etcétera, fue un disco tan fuerte en impacto, ¿no? The Wall, que ya anticipaba la caída de este tipo de muros, ¿no? Como también habla de ciertas fronteras, etcétera, y por lo tanto Roy Wonders fue el indicado pues con una variedad de artistas rock en estar ahí para ver efectivamente cómo se concretaba y se caía el muro de Berlín y un país se unificaba más allá de que pensara diferente, de que no se veía en hace años, quizás no todos se conocían, porque, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿quién puede decir que todos nos conocemos? Hay gente que recién me preguntaba, oye, ¿los bodas de esos momentos? Me recién se enteraba por el tema de Chile, o sea, Perú es un país multinacional desde una sola nación, ¿no? Bueno, imagínense pues, Alemania no, está multinacional, pero hay igual dos naciones unificadas, ¿no? ¿Puedes poner en el momento? Entonces, voy a usar un poquito por lo menos más para mí. El rock, desde el comienzo yo les contaba cómo nació ya para terminar, música negra, música blanca, música, etcétera, el rock es un mestizaje, como casi todo hoy en día, como nosotros que somos productos de un mestizaje, ¿no? Y no de repente de dos razas, de repente ya ha habido varias mezclas en el proceso, somos un mestizaje de idiomas, el idioma castellano actual ha incorporado muchos términos de otros idiomas, ¿no? Y si no estoy hablando de los que hablan ahora de informática, E, un tema con una palabra que dice aplastar, aplastar viene del término francés plazo, ¿no? El écran, el crán francés, palabras en inglés, el español está influenciando a otros idiomas. O sea, hay un mestizaje total, la globalización, la globalización empezó en el, cierto juego también en el rock con la llamada world music, música mundial. Peter Gable que mencionaba hace poco, puede investigar world music, música del mundo, y ver a qué me refiero. Acá hay un programa en televisión, no sé si siguen dando sonidos del mundo. Cuando puedan verlo, no solo es roca, es cualquier tipo de música, pero integración. ¿Ustedes ya están escuchando la religión de Quezana? Sí. O sea, en su grupo ¿cuántos peruanos hay? Él no es. Muchísimas tocan musicandinas de Perú, pero el único peruano es él. Hay este coreano, chino, holandés, es, o sea, hoy en día, ¿no? El mestizaje es algo normal, ya hemos traducido ser algo productivo y bueno. Nosotros somos un producto bueno, somos un mestizaje. No, no interesa qué se mezcló con qué, quién se mezcló con qué, somos un mestizaje. El rock también es un mestizaje. Y como se sigue mezclando y sigue espaliernos y mutando, el rock siempre está viendo. Siempre van a aparecer gente que dice yo quiero ser rockero como puedo querer ser cualquier otra cosa porque bueno, quiero ser famoso que me sigan las chicas pues y quiero ganarme de plata y bueno, está bien, ¿no? Pero el rock siempre va a tener ese otro componente, esa otra actitud de gente. No interesa cuántos años tengas, hay mucha gente ahí, por más, acá me vino hace dos años que tenía 68 años, no interesa qué edad tengas, no interesa a qué te dediques si eres universitario o analfabeto, no interesa de qué color eres, no interesa si tu problema específico es por un político, por el hambre, por, en fin, lo que sea. Lo que interesa es que tienes ese ánimo de cambio y que el rock nos une tanto que ahora yo puedo estar hablando de rock con ustedes y de repente en Bolivia, en Corea, en Alemania también hay gente hablando de rock. No solo de la música, yo no haya venido a presentarles con música y canciones, qué bonita canción que les parece, esa no es mi idea. Tampoco he buscado canciones más conocidas, no es la idea. La idea es, tampoco decirles que les guste el rock o no les guste el rock o les interese el tema para algo de más desarrollo. Lo que sí quiero decir es que es una manifestación artística que a veces acá no ha sido valorada en su dimensión, solo se ha visto un lado de la moneda. El lado de la moneda que nos ha mostrado el sistema no nos muestra el otro lado. ¿No? Y, más allá del rock, ese sería loable que hicieran también otra manifestación de cada es más. la trova, por ejemplo, es una música de compromiso que la mitad le mete por circunstancias equis, políticas, todo, no pudo salir de cierto contexto, ¿no? Pero, existe la música de compromiso, el compromiso no lo inventó el rock, lo que hizo el rock fue dos cosas, ver la forma de difundirlo, usar lo que existe para difundirlo y dos, sin consagrarse a eso, porque esa es una consagración. ¿Vos, ¿qué le organizas a la EFE? ¿Quién es Boguero? Nadie sabe. Boguero es un músico irlandés, tenía su banda, su grupo, venía sus discos. Después que vio a la gente morirse de hambre en ámbrica ya no puedo dormir tranquilo, se tuvo que dedicar a organizar más eventos, su carrera musical sigue directamente, ¿no? Más va en eso. Y él dice, yo lo hago, dice, ya no eres boquero, ya no saca el disco. Dice, no, yo hago esto porque eso es boquero. Porque tengo ese espíritu de compromiso y de querer ser mejor y mejorar donde estoy. Esa ha sido mi intención el día de hoy, aparte de aburrir los agudos, pero si, no, no que le guste el robo, no, pero si de repente esto cambia un poco la apreciación que pueden tener, uno tiene que estar a uno conmigo conmigo. Y si les interesa el tema, por lo menos, para considerar al robo como un verdadero género popular que va más allá de lo que nos llamamos por radio, creo yo, espero que esta reunión habrá tenido algún fruto. Gracias por su paciencia y, por supuesto, sin preguntas, comentarios, bienvenido. Gracias. 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 ¿También tiene tiempo alguna consulta que se te hace una pregunta? Para mí, particularmente, es una ventana nueva que se abre. yo tenía una serie de prejuicios con respecto a la nueva y definitivamente hizo un cambio de actitud a lo nuevo, con esta información tan valiosa. Gracias. Buenas tardes, gracias por el honor de todo el gusto de la música. No, no sé, nada. Sé que ya habla música y me encanta también el robo. Mucho que yo me gustaba que se me quedó más del salón. Vamos a volver a la próxima. Pero sí, me voy a gustar también que hable un poco también de la Junta, de la Junta, de la Junta, que son músicas que está en Banceléa, no sé, no sé, no sé, es que su propuesta es un show más conocida que la de la Junta. Sí, 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 sí. es un show permanente en polen. Y en todo el polen es patrota, ¿no? ¿Todo con la Sarita? Ah, con la Sarita, sí, sí, sí. Y otro, después me ha dado un tema casi personal, en la primera que nos pasó en la Oispa, el bajista, el bajista es su vela, es hijo de Camila de la Vega, de su padre, es ingeniero, vino a trabajar en la mina de Juan Carvita. Y ese crió pues el pequeño de Juan Carvita y donde se adquirió y asumió toda la la fecha niña y toda la suerte de la universidad con un gran río. Y entonces, yo creo que el desarrollo de una manera, igual que todo el arte, el arte popular y la música, de una manera se va a sentir comprometida con el desarrollo y las injusticias de Juan Carvita. Es una muestra de que claramente es importante. Muchas gracias. Sí, justamente, bueno, el caso del grupo Estegucho, por ejemplo, ¿no? Como todo el rock o cualquier leno musical gusta por el sonido, ¿no? Pero, en el caso concreto de ellos, lo que le llamó la atención fueron las letras de Pink Floyd. Las letras de Pink Floyd porque dieron las letras en castellano. Este poema, esta letra, pues qué buena, ¿De dónde es esto? No, esto es de un grupo musical, pero es una traducción del inglés, ¿no? No son ingleses, bueno. Entonces, vieron las letras y a Renzo les gustó Pink Floyd y fueron conociendo más cosas y vieron el rock. Ellos vean que le tocan música indina, tú ves que le tocan guaracha, salsa, rock. Al final llegó un punto en que te conectan no solo lo musical, sino las ideas, los sentimientos. Eso es universal. Está demostrado. Si yo le traigo a ustedes una canción triste en otro idioma, en un húngaro, de repente tenemos húngaro, le pongo a decir esto, me lo pongo a ver ahora. Porque él ahora se dice, qué triste, pero cómo puede decir que es triste de esta cantidad hablando de, no sé, de su perrito, ¿no? Pero ya el sonido me sugiere algo, ¿no? Pero en el caso de las ideas es más difícil, ¿no? Se imaginan que venga un húngaro y escucha Silvio Rodríguez, pues, y la música le sugiere, claro, qué bonito, qué alegre, pero no sé de qué está hablando, ¿no? Las ideas es un poco, entonces, claro, acá tenemos la barrera del idioma para que la gente acá no habla inglés, aprende inglés, pero si viene pues, como dice, la Google Sheffield grupo, o el grupo punk, ¿no? Punk, ah, que voy, ahí dicen, no saben lo que están hablando, no saben la protesta que hay, ¿no? ¿Qué cosas hacemos acá lamentablemente siempre, y nosotros uno de los prejuicios, una de las cosas que apoyan el prejuicio es que acá, no, acá a veces la letra, las cosas por moda, entonces la gente dice, los hippies, ¿no? Los hippies, desde acá la gente pelucona, pues usaba su camisa fluponeada, su pantalón con boca ancha, ¿no? Se dejaban de peinar, de bañar, lo que sea, soy hippie, pues no quiero, papá, no quiero trabajar, no quiero nada, yo soy hippie. No sabían qué cosas eran los hippies. El hippie protestaba en Estados Unidos y después en Europa, pero en Estados Unidos, uno, porque la sociedad se había insensibilizado, no siempre han dicho, este tipo es insentimental, parece latino, los gritos son secos, se prefería, pues, todo el sistema, ahí te juzgaban por la paja que tenías o la paja de tu carro. Un poquito como la mentalidad que se estaba viendo en Lima, parece ese, ¿no? El prejuicio clasista, ¿no? Que todos queremos tener mejores condiciones de naturaleza, un prejuicio. Había todo eso y venía el hippie y decía, mira, acá están construyendo cada vez más fábricas, más fábricas de radiación, ¿no? Plantemos flores. Hace el amor, no la guerra, no estaban hablando de hacer una orgía, por su caso, se estaba hablando de que ama a tu prójimo, no lo mates, ¿no? No a la guerra, ¿no? Era volver a la naturaleza, tu pareja, ¿no? Ese era un hippie. Acá, a finales de los 60 en el Perú, no había industria desarrollada, no había comunicaciones desarrolladas, había escasez de, ¿no? de riqueza, había mucha pobreza, como hasta ahora hay. El Perú está más centralizado que ahora, ¿no? La gente de provincia que venía la primera invasión pedía el sabor con gente era haciendo ojo, ¿sá? Y aparece un hippie. ¿sá? ¿Qué cosa iba a reclamar ese señor? ¿sá? Por moda. La primera invasión que venía